Bienvenidos al bonus número 3 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío tech y en esta oportunidad vamos a aprender a activar más de un filtro a la vez en sus tablas dinámicas de Excel, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean de qué estamos hablando y luego pasamos a aplicar o activar esta opción, este ejercicio para las personas que llegan por primera vez al canal pueden descargarlo en la descripción de este mismo vídeo, ahí van a encontrar el link, vamos a comenzar de una vez miren acá tengo mi tabla dinámica acá lo tengo y por acá aplicamos los filtros miren acá donde dice etiquetas de fila hay un triangulito en medio de un rectángulo damos un clic y miren acá tenemos algunos filtros para aplicar por ejemplo miren por ejemplo yo acá en filtros de valor yo puedo seleccionar cualquiera de estos filtros miren yo voy a seleccionar por ejemplo menor que doy un clic acá me va a saltar esta ventanita y acá miren acá me da el campo donde quiero aplicar el filtro en este caso vamos a aplicar el filtro en suma de ingresos yo voy a seleccionar suma de ingresos de hecho es la única opción que tengo para esta tabla dinámica y también acá puedo cambiar el filtro miren puedo cambiar solamente vamos a dejar menor que yo quiero mostrar todos miren todos o todas las especialidades que tengan menores ingresos 70 mil escribo acá 70 mil miren 70 1 2 3 apretó aceptar y miren mi tabla dinámica aplicó un filtro bien ese es el primer filtro pero pero si vamos a querer aplicar más filtros y nos vamos nuevamente acá al triangulito miren acá dice filtros de etiqueta miren filtros de etiqueta sólo leyendo podemos saber más o menos de qué se trata que comience por podría ser una inicial de una letra en una palabra o que contenga miren que contenga yo voy a activar que contenga doy un clic acá y voy a poner que contenga la letra o por ejemplo no miren no es cero es o ok voy a poner la o acepto y miren que acá me salta acá me salta todas las especialidades que tienen una o en la palabra ok pero pero si nos vamos y regresamos a filtros miren que el filtro ya se borró ok no puedo utilizar los dos filtros a la vez ya se borró si este es el caso entonces vamos a tener que activar esta opción como hacemos eso damos un clic derecho a cualquier parte de nuestra tabla dinámica nos vamos donde dice opciones de tabla dinámica opciones de tabla dinámica y vamos a ir acá la pestañita totales y filtros miren y acá dice permitir varios filtros por campo ok permitir varios filtros por campo marcamos la palomita damos el check y damos en aceptar de esa manera solucionamos este problema que solamente se puede activar un filtro a la vez damos un clic y miren filtros de valor vamos a poner que sea nuevamente que contenga a ver a ver no es eso son de valor pero un filtro de valor menor que y vamos a ponerle menor a 70 mil ok 1 2 3 aquí cuántos se van a eliminar bien se van a eliminar el 107 mil 88 mil y el 77 mil no menor que 70 mil es nuestro segundo filtro le damos en aceptar y miren ahora sí ya tengo dos filtros trabajando a la vez ok mire acá está filtros de etiqueta y filtros de valor los dos filtros los tengo activos ok si quiero eliminar los filtros damos borrar filtros a cambiar borrar filtros y nuevamente nuestra tabla dinámica vuelve a la normalidad bien y eso sería todo no se olviden tienen que activar la opción de activar varios filtros a la vez para que puedan aplicar más de un filtro bien si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte a tu canal no te olvides de suscribirte a tu canal